Bueno, dice, sea un recipiente con agua cuya superficie está recubierta por una capa de aceite. Calcula el ángulo de refracción del agua cuando un rayo de luz procedente del aire incide en el aceite con un ángulo de 40 grados. Dibuja el diagrama de rayos y te dan el coeficiente del aire, que es 1, el del agua, que es 1,33, el del aceite, que es 1,45, ¿vale? Entonces aquí hay que hacer dos cuentecillas. Tenemos aquí el aire, el aceite y el agua. ¿Cómo? ¿El índice de refracción? Venga. A las 10 estoy aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A ver, el ángulo siempre se mide con respecto a la vertical, ¿vale? Entonces, cuando llegue este aquí con 40, el 40 sería esto, se va a refractar y va a salir así, ¿vale? Y cuando llegue aquí, le va a pasar lo mismo otra vez. Entonces, lo que tengo que aclarar es el ángulo con el que sale aquí. A este le han llamado a R1 y a este R2. Entonces, solo tengo que usar la fórmula de toda la vida. Seno de R1, que es el ángulo, es igual a N2 por el seno de R2. Siempre hay más fórmulas, esto no tiene nada. Oye, N1, que es el del aire, por el seno de 40, que es con el ángulo que entra, es igual a N2, que en este caso es el del aceite, por el seno del ángulo. Me queda. Seno de 40 partido 1,4 y luego le hago la inversa del seno. Y me da 27,33 grados. Ah, que me he puesto el 5 aquí, perdón. Sería. 26,31 grados. Ya tienes que hacer lo propio con el otro, del aceite al agua. N1. 1,45 por el seno del ángulo. Igual. A N2, que es el del agua, 1,33, por el seno del ángulo. Sería R3. Y ya está. 1,45 por seno del anterior. 0,48. 28,9 grados. Vamos a ver. Me está diciendo que me he equivocado. No, yo. Ah, vale. No, es que como son ingenieros digo, es imposible. ¿Qué te lo ha dicho? Pues el Vicky pone aquí como 1,33, pero si no, la R3 es R3. ¿Este es el ángulo? Ah, bueno, que he puesto allí R2. ¿Por qué R2? ¿Verdad? Entonces, este sería R0, R1, R2. Entonces, lo he puesto más. Este sería R1, R2 y R3. Ya está. Esto es lo de menos. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, me está saliendo la cuenta, que no puede ser. Bueno, ya está. Aquí lo he liado a par de en el libro. Aquí se han equivocado. Pero mucho. ¿Vale? Ya, 22,9. Luego te pregunta. Dice, el ángulo de refracción en el aire, cuando un radio luz procedente del agua, o sea, al revés. Incide en el aceite en un ángulo de 10 grados. ¿Cuál? En el apartado A, me sale todo igual, me lo he hecho. Que le sale más 3 y más 2. Yo lo he hecho por parte, pero... En el claro, con lo primero a 2, después... Y me sale esto, me sale igual. En el claro, con lo primero a 2, después de los dolores. ¿Qué? La matemática es que me está en par detrás de un什么. ¿Qué? La matemática está marcando las cosas. ¿Ya? Ayer no me salía uno. Todo menos un número yo y yo. ¿Qué es eso aquí? multiplicar esto por esto y aquí puede desarrollar el cuadrado el menos de dónde lo ha sacado esto más al revés que llega tú tienes aquí el agua, el aceite y el aire y te dan que esto llega con un ángulo de 10 grados entonces aquí, ahora sí y luego es así el mismo por el revés entonces sería n del agua por seno de 10 igual a n del aceite por el seno del ángulo voy a ponerle R1 0,159 y ahora el otro igual de aceite al agua al aire que diga pues 1,45 por el seno de 0,159 estamos locos que 9,165 9,165 el aire es 1 vamos a ver vamos a ver 1,45 por seno de 9,165 13,35 13,35 dice el ángulo de incidencia en el agua a partir del cual un rayo de luz procedente del agua que incide sobre el aceite no pasa al aire ojo cuidado entonces se llama el ángulo límite vale dice estudiamos el ángulo dice el ángulo de incidencia en el agua a partir del cual un rayo de luz procedente del agua que incide sobre el aceite no pasa al aire o sea el agua el aceite y el aire entonces hay un ángulo el ángulo límite que si esto llega así se refracta y llega aquí con un ángulo tal que no pasa no pasa no pasa y no pasa vale entonces yo creo que esto hay que hacerlo al revés hay que calcular el ángulo límite entre estos dos entre el aire y el aceite el aire es 1 por el seno de ¿cuánto tiene que valer el seno S? 90 para que no pase el ángulo este para que no pase de aquí el ángulo del rayo refractado tiene que formar con la vertical 90 grados vale de ahí es donde sale este 90 tiene que ser igual al aceite que es 1,45 por el seno del ángulo entonces lo que te da esto es el ángulo con el que tiene que salir el aceite para que para que se refracte el rayo y esto da seno de 90 es 1 si seno de 1 partido 1,45 esto da 43,6 grados ¡hombre! han acertado menos más aleluya y ahora este grado lo tengo que meter desde el agua o sea que el aceite que es 1,45 por seno de 43,6 tiene que ser igual a el agua que es 1,33 por el seno y de ahí sale el ángulo por 1,45 partido 1,33 si seno igual 48,75 ese se llama ángulo límite ¿te suena o no? eso tiene que ir en el formulario tiene que ir en esta fórmula la fórmula de N y la fórmula del ángulo límite que es cuando de donde sale tiene que ser 90 y ahí se despeja la R